En esta ocasión escucharemos la charla, la cultura de inocuidad, elemento clave de la producción higiénica de quesos artesanales, reto y oportunidades que gentilmente nos va a impartir la química en alimentos Esmeralda Paz Lemos. Para quienes no conocen a Esmeralda, ella es química en alimentos, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es miembro del Consejo Directivo de la SOMEICA. La SOMEICA es la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, que precisamente es la sociedad que organiza el Congreso Jucal. También ella es profesora por asignatura de la Facultad de Química de la UNAM, es embajadora de México de la Global Harmonization Initiative y también es miembro del Comité Mexicano de GHEDG. Ella cuenta con una vasta experiencia en temas relacionados a la calidad de alimentos, a los sistemas de gestión de calidad en lo que se ha desarrollado en el campo laboral, como consultora especialista, como certificadora en estos temas. Entonces, no me cabe la menor duda que tenemos a una experta internacional en este tema y ahora vamos a escuchar lo que Esmeralda nos va a platicar al respecto de la cultura de la inocuidad, elemento clave de la producción higiénica de quesos artesanales, retos de oportunidades. Muy atentamente lo solicitamos mantener apagados sus micrófonos durante la presentación y en la sección de preguntas y respuestas ahí los podrán abrir sin mayor problema. Entonces, dicho lo anterior, pues bienvenida Esmeralda y te escuchamos. Tu presentación se ve perfectamente bien. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Aarón. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta conferencia que, como Aarón nos comentaba, está ligada al curso Ciencia y Tecnología detrás de la elaboración de queso y que esperamos que siga siendo un curso que se desarrolla a la par del Cucal en cada una de nuestras emisiones de este congreso, ya que es un curso que justo integra lo que Someica promueve, la parte científica, la parte tecnológica, pero también la parte cultural que hay detrás de la alimentación que hay detrás de esta cultura alimentaria y las bases de la calidad y de la inocuidad que nos interesa que cada consumidor, que cada profesional de alimentos tenga muy bien mapeado y que sea un promotor de esta cultura de calidad en el consumo de alimentos. Bueno, y entonces, pues en esta ocasión me toca platicarles un poquito sobre, pues cuál es este elemento fundamental basado en la regulación que es la inocuidad alimentaria y que cualquiera de nosotros, cualquier persona, cualquier organización que pretenda llevar un alimento a la boca de cualquier consumidor, debería tener en cuenta estos elementos básicos de higiene que vamos a revisar a lo largo de la conferencia, ¿sale? Entonces, pues bueno, para empezar me gustaría presentarles este diagramita, ¿no? Que a lo largo de los años en mi desarrollo profesional, pues me ha ayudado a estructurar un poquito mejor y tratar de ser una herramienta que nos permita entender cómo se estructura un sistema de inocuidad, ¿no? Y entonces, pues vemos esta pirámide en la cual las bases, lo mínimo requerido, ¿verdad?, ¿verdad?, para empezar la construcción de un sistema de inocuidad, son los requisitos regulatorios, ¿no? Estos requisitos regulatorios que están integrados en esta base, ¿verdad?, podríamos decir que son los requisitos mínimos de higiene para elaborar alimentos, ¿no? Están en las regulaciones, están ampliamente distribuidos en guías, en manuales, en lineamientos, ¿verdad?, que emiten entidades internacionales que orientan, ¿no?, en relación a cuáles serían las mejores prácticas de higiene, cuáles serían esos requisitos mínimos que debemos de considerar, ¿verdad?, y que nos permiten avanzar en ese sentido. Posteriormente, ¿verdad?, tenemos los programas que ya se vuelven un poquito más estructurados, donde nosotros empezamos a escribir, a poner en blanco y negro cuáles son esos elementos que necesitamos nosotros registrar para dar evidencia de nuestras operaciones, ¿no? Una vez que nosotros ya vivimos, ¿no?, vivimos la inocuidad desde la base, documentamos lo que estamos haciendo, porque ese pues ya es un nivel más adelante, ¿no?, más avanzado respecto a cómo damos evidencia de lo que hacemos, entonces podemos tener ya una información estructurada que nos permite desarrollar un análisis de peligros, ¿no? Este análisis de peligros es la base para implementar los sistemas HACCP, ¿no?, que estos sistemas HACCP, pues a nivel mundial, pues a nivel mundial se reconoce que nos permiten identificar claramente en dónde podemos controlar los peligros de inocuidad, aparte de las bases fundamentales de la higiene, ¿no?, y encontraremos procesos en los cuales una etapa es esencial para garantizar la inocuidad, pero puede haber procesos en los que no hay una etapa que específicamente esté diseñada o que nos pueda ayudar a ese control de peligros, sino que podemos darnos cuenta que eso sucede desde las bases higiénicas y que a lo mejor no necesito una etapa en mi proceso específica, sino que guardando las prácticas de higiene básicas y documentando mis procesos puedo garantizar ese control, ¿no? Independientemente de eso, el análisis de peligros se debe hacer justo para visualizar, para darnos cuenta en dónde tenemos que poner mayores cuidados para esa protección de la que hemos hablado hacia el consumidor, ¿no? Una vez que hacemos este análisis, entonces decimos, ¿dónde están las medidas de control de inocuidad? ¿En qué programas de las prácticas de higiene? ¿En qué programas de los que tengo documentados? Incluso si tuve oportunidad de encontrar una etapa en mi proceso que es crítica y tengo un punto crítico de control, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos podemos dar cuenta nosotros, ¿verdad?, de cuál es esa medida de control que identificamos. A esa medida de control, ¿verdad?, la forma de poder decir si el producto es inocuo o no es seguir esa medida de control, ¿cierto?, a través de medir esa medida, ¿sí? Ya sea de manera cuantitativa, ya sea de manera cualitativa, de tal forma que nosotros estemos seguros que esa especificación, que ese detalle que tenemos que vigilar se esté cumpliendo, ¿no? Y ya como la cereza del pastel, digamos, está la validación de esa medida de control. ¿Cómo hago yo para demostrar que lo que estoy haciendo es eficaz y realmente me va a ayudar a proteger al consumidor contra cualquier peligro que pueda estar presente en mi proceso de fabricación, en mi cadena de suministro, ¿sale? Pero bueno, hablando, ¿verdad?, de productos que se han elaborado a pequeña escala, uno de los elementos clave y lo que va a ayudarnos a integrar esta cultura de inocuidad básica son estos cimientos, ¿no? Las empresas pueden ir escalando, pueden ir avanzando, pero esto, la parte base de nuestra pirámide, sí o sí debe establecerse. Bueno, entonces, considerando ese sistema de inocuidad, ¿verdad? Existe la referencia internacional que el Códex Alimentarios publica. Esta referencia internacional es un documento conocido como Principios Generales de Higiene de los Alimentos, ¿sí? Y se integran ocho programas, ocho programas clave, ocho programas fundamentales que cualquier productor de alimentos debería tener en cuenta para garantizar la inocuidad, ¿no? Estos programas incluyen, ¿verdad?, la producción primaria, es decir, ¿de dónde vienen esos insumos que yo voy a utilizar para preparar un alimento? Ese origen de mis insumos es un origen conocido y además un origen donde yo puedo decir que se cuidó esa materia prima. Después, ¿verdad?, ya llegamos a estadios en la cadena de suministro donde puede haber un manejo, un proceso hacia el alimento, donde empezamos a hablar de y en dónde fabricamos, ¿no? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es la instalación? ¿Cuáles son las superficies de contacto que utilizo? Y entonces, pues, entramos a revisar cómo está diseñado, cómo está estructurada el área o las instalaciones y las superficies de contacto, los equipos, los utensilios, los instrumentos que utilizamos. También debemos considerar, ¿verdad?, a lo largo de la cadena de suministro, este elemento que es la capacitación y la competencia, ¿no? Y parte de ello, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, es un elemento muy importante para la cultura de inocuidad, ¿vale? Entonces, en la medida que nosotros conocemos, tenemos acceso a información, podemos tomar decisiones informadas y decisiones con una base técnica científica sólida. Entonces, pues, eso hay que desarrollarlo y es fundamental, ¿no?, en todas las organizaciones sin importar el tamaño. Posteriormente, ¿verdad?, tenemos todos los programas que son del día a día, ¿no?, y que nos permiten mantener un ambiente higiénico. El mantenimiento de la instalación, cómo limpiamos, si es necesario desinfectar, cómo hacemos los procesos de desinfección, y cómo llevamos un control de plagas adecuado, cómo evitamos, ¿verdad?, que estas plagas se conviertan en una fuente de contaminación, cómo evitamos que ingresen a las áreas donde vamos a estar manejando a los alimentos, ¿vale? Otro elemento importante es la higiene, la higiene de las personas que van a estar trabajando con los alimentos. Y, bueno, vamos a ver también a lo largo de la presentación que la higiene es un hábito, que la higiene es parte del desarrollo desde la infancia de las personas, ¿no? Y se vuelve también un elemento cultural, ¿sí? Entonces, pues, bueno, es un tema que tenemos que trabajar desde ese ámbito, de que es un hábito, de que tiene que ver con cada persona, y de cómo hacer llegar la información de cuáles son los requisitos mínimos de higiene que debemos cumplir. Posteriormente, ¿verdad?, como parte de los principios generales de higiene, nos dice, bueno, ¿y cómo nosotros garantizamos que las actividades que realizamos se documentan, se siguen? Se trata de que siempre tengamos una forma sistemática de hacer las cosas, ¿cierto? Para que siempre obtengamos resultados, si no exactamente iguales, muy parecidos. Hablando de higiene, pues, este detalle, ¿no?, de decir, yo obtengo un alimento inocuo, siempre que siga el proceso de esta manera. Bueno, otro elemento importante también es, ¿cómo le informo yo? Al que me sigue en la cadena de suministro, sea un consumidor final, sea un procesador de alimentos, al que le toque estar después de mí, ¿cómo le doy información de qué le estoy entregando? Y cómo debe mantener esto que le estoy entregando, ¿sí? Bajo qué condiciones, con qué cuidados, etcétera. Y, por último, ¿verdad?, cómo se transporta ese insumo cuando llega a mí, cuando se va de mí, ¿no? Tener ese cuidado, ese seguimiento en la cadena de suministro, ¿vale? Estos ocho elementos son los que nosotros vamos a ver rescatados en las regulaciones de todos los países, ¿no? Aquí, pues, nos vamos a centrar en el caso de México. México, ¿verdad?, tiene una norma de prácticas de higiene en el proceso de alimentos que toma como base el documento de principios generales de higiene. Y amplía algunos de los elementos que integra el documento del códex, ¿no? Y nos da lugar a 15 grandes bloques, ¿verdad?, de requisitos en los cuales vamos a nosotros establecer estos principios básicos, ¿no? Y entonces, pues, como podemos ver, volvemos a hablar de instalaciones y áreas, de equipos, utensilios que van a estar en contacto con alimentos, de los servicios mínimos que debe tener un lugar donde se elaboran alimentos, ¿verdad? Agua, aire, ventilación, energía, pensando en la iluminación o si yo requiero hacer calentamiento, enfriamiento, etcétera. Y los programas de control de plagas, ¿no? Cómo almacenamos, cómo controlamos las operaciones, ¿no? Y aquí, pues, centrarnos en cómo prevenimos la contaminación, cómo manejamos los productos que puedan estar fuera de especificación o que sean no conformes, y cómo manejamos materiales que se encuentran obsoletos, que ya no pueden ser utilizados, etcétera, ¿no? Y, bueno, nuestra norma nos dice, hay que controlar a las materias primas, poner especial énfasis en el envasado del producto, el agua que vamos a tener en contacto con los alimentos, y esto, pues, lo desglosa dentro de todos los elementos de control que el códex también establece. ¿Cómo mantenemos, cómo limpiamos, cómo controlamos plagas, cómo manejamos residuos, cómo cuidamos la salud e higiene personal, ¿no? Pensando en este enfoque de que toda persona que está asociada a un proceso de alimentos, ¿verdad?, no pueda transmitir enfermedades que a través del alimento lleguen al consumidor final. ¿Cómo transportamos, qué requisitos mínimos de capacitación debemos cumplir? Y, pues, nuestra norma es muy enfática en decir, el personal debe saber cuál es su responsabilidad en el proceso de este alimento y debe conocer los requisitos mínimos de higiene. Y ya como fase final en nuestra norma, ¿verdad?, como requisitos mínimos está cómo identificamos al producto y de qué manera puedo yo actuar en caso de algún incidente con el producto. Si hay una afectación al consumidor por una desviación, por un mal manejo, ¿de qué manera puedo yo rescatar ese producto y evitar que el consumidor enferme? ¿Vale? Entonces, pues, bueno, como ven, hay una congruencia entre lo que se establece a partir del códex como guía a nivel mundial y lo que los países aterrizan en una regulación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, cómo es que los gobiernos, ¿no?, que son los que generan las regulaciones y posteriormente buscan verificar esas regulaciones, ¿verdad?, generan instrumentos de comunicación hacia los procesadores de alimentos, ¿no? Este tríptico está referido a reglas básicas de higiene en la ordeña y elaboración de quesos artesanales y fue publicado en 2023 por el gobierno del estado de Nuevo León, ¿no?, aquí en México. Entonces, pues, fíjense, ¿no?, requisitos clave que nos marca para que la leche que ordeñas y los quesos que produzcan sean de buena calidad sanitaria, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Asegúrate que los animales se encuentren sanos y, en especial, libres de enfermedades como brucelosis, que no estén en tratamiento con medicamentos, ¿no? Entonces, cuidado desde la producción primaria. ¿De dónde viene tu materia prima y qué controles se están llevando desde la producción primaria? Ahora, cuando estamos ordeñando, ¿verdad?, donde el ordeñador, la persona que hace esa actividad, debe estar limpio y su ropa también. Tener sus manos limpias, sin heridas o infecciones en la piel, ¿no?, porque ya una persona que llega a tener heridas o llega a tener infecciones se convierte, ¿verdad?, en un vector de microorganismos que pueden contaminar la leche. Los utensilios para colecta de leche deben estar limpios y en buen estado. El lugar donde ordeñas debe estar limpio y bien ventilado, ¿no? Entonces, son elementos básicos que van de la mano de lo que vimos como requisitos regulatorios, ¿no? En mi condición, en mi situación en la que me encuentro, ¿cómo puedo asegurar la higiene básica? Antes y después de ordeñar, lavar las ubres, colar la leche, vaciarla en recipientes limpios y mantenerlos tapados, ¿no? Son temas, pues, que también culturalmente hablando nos enseñan nuestras mamás, nos enseñan nuestros papás, ¿no?, como higiene básica. Antes de elaborar el queso, ¿verdad?, el lugar donde vas a preparar ese queso debe estar limpio, deben estar protegidas las puertas y ventanas de tal manera que eviten la entrada de polvo y de plagas, ¿cierto?, oscas roedores. Preferiblemente que el piso sea firme para facilitar la limpieza. Los instrumentos y aditivos para la elaboración deben ser resistentes a la corrosión y no ocuos, ¿verdad?, mis aros, mis prensas, mis mesas, que garantice yo que se pueden limpiar. El cuajo, de preferencia que sea artificial. Hemos visto, ¿verdad?, a lo largo del curso que hay algunos procesos artesanales donde de pronto colocan creaciones propias que no se sabe, pues, qué son, qué contienen, ¿no? Y entonces, pues, lo importante, como decíamos, desde la producción primaria, desde los insumos, ¿qué es lo que yo estoy colocando para hacer la cuajada? Sé su origen, sé qué contiene, entonces puedo tener la garantía de que no voy a afectar al consumidor. No sé qué es, no tiene etiqueta, desconozco su origen, pues, ahí empiezan esos detalles de no tengo la garantía, no tengo la seguridad. Si es natural de cabrito, ese debe lavarse con cloro, su interior debe ser limpio, adicionado con abundante sal en polvo, colocarlo en un lugar donde no entren las moscas y de preferencia que provenga de atos libres de brucelosis, ¿sale? Y no debe haber animales domésticos en el área dedicada a la elaboración del queso. Entonces, vemos aquí algunos de estos esfuerzos, ¿verdad?, que se hacen para comunicar, para pasar la información que se requiere para el manejo higiénico. Ahora, hablábamos, ¿verdad?, de cómo se garantiza o la importancia que tiene garantizar la inocuidad en la cadena de suministro, ¿no? Y entonces, pues, se proponen este tipo de esquemas, ¿cierto?, quienes forman parte de la garantía de inocuidad en la cadena de suministro. La autoridad que tiene como función, ¿verdad?, emitir estas regulaciones, dar soporte a las... Lo veíamos, ¿verdad?, pues, genero materiales, videos, información que ayude a las empresas, independientemente de su tamaño, a que conozcan cuáles son estos requisitos mínimos de higiene y cómo los pueden aplicar en su escenario. Además, la autoridad tiene también la responsabilidad de vigilar que se cumplan esos requisitos de higiene mínimos, ¿sale? Después entra como otro actor el fabricante de alimentos. ¿Qué le toca hacer al quesero artesanal? Cumplir la regulación. Y para que la cumpla, pues, debe conocerla. ¿Estamos de acuerdo? Debe asegurar la inocuidad en sus operaciones y debe mantener evidencias. Decíamos, lo que no está documentado, pues, no sabemos si sucede, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos, ¿verdad?, registrar lo que hacemos y cómo lo hacemos, podemos dar evidencia. Ahora, los profesionales de alimentos también jugamos un papel muy importante y cuando hablo de profesionales de alimentos, estoy hablando de los académicos, los investigadores, los que trabajan en la industria, los profesionales independientes, etcétera. Es decir, todas aquellas, todas aquellas personas que han sido formadas en la materia, ¿verdad?, y que pueden brindar soporte técnico, científico, tanto a las empresas como a las autoridades, ¿cierto?, y que van a brindar apoyo en la formación de esas competencias que se requieren para garantizar la inocuidad en esa cadena de suministro, desde el campo hasta la mesa, ¿no? Y también, y no menos importante, estamos los consumidores, todos, ¿verdad?, todos somos consumidores. Cuando nosotros compramos un alimento, ¿verdad?, o nos acercamos a algún proveedor artesanal, a una tienda de autoservicio, etcétera, tenemos el poder de decisión y tenemos esa capacidad de nosotros también tener una comunicación directa con quien nos está proveyendo de alimentos, ¿verdad?, y elegir alimentos basados en criterios de inocuidad y calidad, ¿no? En la medida que los consumidores también estemos en esta asintonía de privilegiar a los alimentos que sabemos han sido manejados adecuadamente a lo largo de la cadena de suministro, vamos a jalar a la cadena de suministro, ¿verdad?, a esos procesadores que a lo mejor no han tenido en cuenta las prácticas de higiene o que flaquean en sus sistemas de inocuidad a que fortalezcan sus sistemas, a que mejoren y ofrezcan productos inocuos, ¿no? También como consumidores nos toca mantener la higiene en el manejo del alimento, ¿no? No se acaba la inocuidad cuando el producto está en un anaqué, se acaba cuando lo consumo y como consumidores pues a veces también, ¿verdad?, tenemos prácticas deficientes en el almacenamiento de los alimentos, en el propio manejo y consumo, ¿no? Entonces también tenemos esa responsabilidad de mantener, preservar esos requisitos de higiene hasta que consumimos el alimento, ¿vale? Bueno, estas buenas prácticas de higiene, ¿verdad?, las podemos resumir como las condiciones que se deben reunir para realizar actividades de manufactura de forma correcta. Eso va a incluir, ¿verdad?, la limpieza de higiene en el local, en el área donde estamos procesando, en los utensilios para la quesería, en ropa adecuada, pero también estamos hablando de la actitud que el productor adopte para facilitar esa producción de alimentos libres de contaminación, ¿no? Entonces, es un enfoque técnico, sí, es algo que vamos a encontrar descrito en una norma, descrito en un lineamiento, en un tríptico como el que veíamos, pero que va a aterrizarse si hay una actitud ética de convertirlo en una realidad. Si no, pues se queda ahí muy bonito, ¿verdad?, en una imagen, en un tríptico. Entonces, vemos, por ejemplo, estas fotos, ¿no? Todas las fotos que verán aquí y demás son obtenidas de la red, ¿no? Ustedes pueden encontrar higiene en el manejo de la leche o algo así y tenemos muchas fotos, ¿no? Entonces, recordando el tríptico que veíamos, decía, ¿verdad?, colocar la leche en recipientes limpios, en buen estado, mantenerlos tapados, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos escenarios así, en el manejo de nuestra materia prima, híjole, ¿no? Empezamos con estos elementos de, ¿estamos cumpliendo los requisitos básicos de higiene? No. Vean los utensilios, vean cómo se encuentra el producto expuesto, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues decía, alejados animales en los lugares de ordeña o donde mantenemos la leche en espera, pues no es la condición, no es la mejor condición de higiene, ¿cierto? Ahora veamos estas fotos, ¿no? Que también no estamos en un lugar de ordeña tecnificado, pero tenemos a una persona, ¿verdad? Que se protege, que utiliza utensilios con un mejor diseño higiénico, con mejores materiales, que son limpiables, que cubre el producto, ¿verdad? La leche, una vez que la tiene en el recipiente, que la enfría, siguiendo, teniendo los medios al alcance, definitivamente una mejor práctica higiénica que la que vimos en las fotos anteriores, ¿no? Para aplicar estas buenas prácticas de higiene, ¿verdad? Se requiere esfuerzo, ¿sí? Cambios de actitud y de conducta por parte de las personas encargadas del proceso también, ¿no? Entonces, pues vemos, por ejemplo, esta imagen que se enfoca a la producción artesanal, ¿verdad? Y donde vemos uso de uniformes, ¿no? Protección en el cabello, ciertos materiales que pueden ser mejores que otros que se usan, pero también vemos estos escenarios, ¿no? Como ven, los utensilios, la limpieza, la área donde lo estamos haciendo, ¿no? La condición ya de las tinas, por ejemplo, que vemos aquí, donde, pues, hay acumulación de suciedad, ya la superficie está muy dañada y eso puede representar una posible fuente de contaminación. Versus algunas opciones, ¿verdad? donde tenemos otros materiales, donde las prácticas de higiene, ¿verdad? El lavado de manos, el uso de un uniforme, de una ropa de protección, permiten tener una mayor seguridad en consumir un producto que se elabore así a uno que se elabore así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí, pues, ya entramos a los temas de cultura, ¿no? En contraste con las normas del derecho, la cultura obtiene su poder desde lo tácito e intuitivo, desde la simple observación y creencias tan fundamentales como esta es la forma correcta de hacerlo o nunca haríamos eso, ¿no? Eso tiene que ver con cómo aprendí yo a hacer queso, cómo me enseñaron a preparar el queso y si hay algo que corregir, pues, tendríamos que cambiarlo, tendríamos que considerarlo como esta parte de un cambio de actitud. Puede ser, ¿verdad? También que tengamos los escenarios de queserías artesanales donde la higiene es prioridad, ¿no? Y eso viene de una cultura quesera en la cual la higiene era un elemento clave para quienes empezaron esa tradición. Las reglas establecen hechos, eso es la regulación. Si tú haces esto, vas a garantizar la inocuidad. Mientras que la cultura va a vivir a través de la experiencia humana, y entonces vamos a tener estas empresas donde la cultura de inocuidad es muy sólida y empresas donde la cultura de inocuidad es vulnerable. ¿Sí? Cuando hablamos de cultura de inocuidad, estamos hablando de entender la inocuidad más allá de lo técnico y de lo regulatorio. Vamos a hablar de la inocuidad como un compromiso ético en el cual hacer bien nuestro trabajo nos dará tranquilidad. ¿Por qué? Porque de hacer bien ese trabajo depende la calidad de vida de los que pueden ser alcanzados por nuestra responsabilidad. ¿Quién va a consumir ese producto y cómo puedo afectarlo o cómo puedo beneficiarlo a través de ese producto? Y pues bueno, me gusta mucho este pensamiento justo que pone el documento de la Global Food Safety Initiative respecto a cultura de inocuidad. Para los que trabajamos en el mundo de los alimentos, debemos estar conscientes de que nuestras manos pueden dar origen a alimentos que satisfacen las necesidades nutrimentales, sensoriales, emocionales incluso de los consumidores o alimentos que pueden enfermar, poner en riesgo la integridad de las personas e incluso su vida. Entonces, cultura e inocuidad va más allá de lo técnico y de lo regulatorio. es una forma de vivir nuestra labor profesional, nuestra formación profesional. Ahora bien, ¿verdad? Pues hay definiciones de cultura, hay elementos que nos sirven a entender, que nos ayudan a entender qué es esto de la cultura, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos una forma de expresarla. la cultura, ¿verdad? Son patrones de pensamiento y comportamiento que caracterizan a un grupo social, ¿vale? Que se pueden aprender mediante procesos de socialización y que persisten en el tiempo. Una cultura de inocuidad alimentaria se puede visualizar en términos de cómo y qué piensan los empleados en una empresa u organización al respecto. Son las conductas sobre inocuidad alimentaria que practican y que demuestran en su día a día. Y bueno, si no sabemos qué es inocuidad, está difícil generar una cultura alrededor de la inocuidad. Entonces, pues partimos de ese conocimiento. Más ejemplos, ¿verdad? de prácticas que pudieran mejorarse, de condiciones de higiene que pudieran mejorarse, ¿cierto? Incluso hasta las condiciones de iluminación que vemos en estas fotos, ¿no? Si yo no puedo ver lo que estoy haciendo, si no puedo ver si está limpia un área, pues no puedo fabricar higiénicamente, ¿vale? Y bueno, siguiendo en este tenor de la cultura de inocuidad, ¿verdad? Hablando desde la psicología, nuestras creencias, nuestras maneras de pensar, nuestros comportamientos son impactados por factores múltiples, incluyendo nuestra cultura nacional, ¿no? ¿Y qué podríamos decir, ¿no? Hablando de México, ¿somos una cultura higiénica o no lo somos? ¿no? Ahí se los dejo como de tarea, ¿no? la cultura nacional va hacia la higiene o no? ¿Cómo nos criaron? ¿no? Me tocó la mamá que era súper limpia, que no quería que hubiera ni una sola mancha en la casa, que siempre teníamos que estar impecables, o me tocó una crianza en la que eso no era tan importante, ¿no? Además de nuestras experiencias de vida, cómo nosotros, cada uno de nosotros, vivimos estos, esta cultura de higiene también, ¿no? ¿Qué importancia le damos a la higiene? Ahora, en el medio laboral nos vemos afectados por el grupo con el que nos identificamos, ¿no? Puede ser incluyendo nuestro departamento, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo, nuestro rol dentro de el medio laboral, nuestra posición, nuestra seguridad laboral, las autoridades formales e informales que puedan estar implícitas en nuestro desarrollo profesional, nuestros propios hábitos y conciencia del trabajo a nuestro alcance, ¿no? Entonces, si vemos pues son muchos factores que influyen en esta parte de crear cultura, vivir esa cultura, incluso poder cambiar esa cultura cuando no favorece prácticas adecuadas. Entonces, aquí vemos otras imágenes, ¿verdad? Donde una práctica guiada por utensilios, una práctica, ¿verdad? donde, bueno, ya tenemos un mandil, etcétera, pero estamos a nivel de piso, ¿no? Incrementamos las posibilidades de contaminación, vemos por acá igual, ¿no? Ya una condición a lo mejor diferente de higiene, todas y cada una de ellas buscando el manejo del producto, ¿verdad? De la mejor manera. ¿Cómo podemos ir ayudando, ir guiando esas condiciones de manejo? Pues, bueno, a través de la influencia, ¿no? Y, bueno, se reconoce, ¿verdad? que existen diferentes personas que pueden influir o actores que pueden influir en las conductas del comportamiento humano, ¿no? Y entonces, estas conductas influenciadoras del comportamiento humano que se conocen es la de la iluminación, ¿no? Si puedo ser visto, si me están viendo, ¿cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿No? Ahora, si me están viendo, me lavo las manos bien, ¿no? No me están viendo, pues, entonces, si no quiero, no me lavo las manos, ¿no? El efecto rebaño, todo el mundo lo hace, por lo tanto, si yo no lo hago, me voy a ver muy mal, ¿no? Entonces, eso, hacia lo positivo, ¿verdad? Si todo mundo limpia, desinfecta, cuida la leche a la llegada, si todas las industrias que seras artesanales, ¿no? hacen estas prácticas, pues, yo lo tengo que hacer, ¿no? Si todos van en esa sintonía, yo tengo que estar con ellos. La zanahoria y el palo, ¿me toca premio o me toca castigo en función de cómo me comporto? ¿no? Y, y pues, ese tipo de, de conductas influenciadoras también tienen impacto, ¿no? de pronto, el que haya un reconocimiento, un estímulo, al que sí cumple las prácticas de higiene, al que genera mejoras en las empresas, pues, bueno, ayuda a que otros busquen, ¿verdad? Ese estímulo. Sigo a mi líder, mi jefe lo hace, ¿no? Mi entorno lo hace, ¿sí? Entonces, en quién veo yo un ejemplo a seguir y por lo tanto actúo en consecuencia. Y el último es la culpa y la conciencia. Lo hago porque sé que es lo correcto, ¿no? Entonces, eh, todos estos, estos elementos de conductas influenciadoras, pues, hay que sacarles el mejor provecho cuando estamos implementando sistemas de higiene, cuando necesitamos, ¿verdad?, como profesionales también apoyar a estas pequeñas, micro, medianas empresas a que mejoren en sus prácticas de higiene, ¿no? Un influenciador de la inocuidad es cualquier persona o cosa que tiene la capacidad de tener efecto en los protocolos, en los procedimientos o comportamientos de inocuidad alimentaria que pueden impactar ya sea positiva o negativamente esta cultura de inocuidad alimentaria, ¿verdad? Y bueno, a los profesionales de alimentos definitivamente nos toca hacer la diferencia en positivo, ¿no? y pues justo buscar esos espacios a través de SOMEICA, a través de las instituciones educativas, ¿no? Dentro de SOMEICA hay muchos investigadores, muchos académicos que lo que buscan es estos programas de vinculación con las micro, medianas, pequeñas empresas para ayudarlos a mejorar en sus sistemas de inocuidad. entonces nos convertimos en este tipo de personas, ¿verdad? Aquellos que influenciamos en la inocuidad alimentaria para impactar positivamente en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otra imagen de un prensado, por ejemplo, del queso, ¿no? Como ven, esta manera de hacerlo, muy orgulloso de su producto terminado versus otro tipo de sistemas para lograr el mismo efecto, otro tipo de utensilios y una condición, bueno, que hasta ya está así como ¡guau! ¿no? Para tener un queso pues en las mejores condiciones, ¿sí? Otra forma de también, ¿verdad? Aterrizar estas cosas, entender que las personas son un componente crítico para la cultura de inocuidad, su comportamiento, sus actividades, en toda la cadena de suministro, ¿verdad? Van a contribuir a la inocuidad y potencialmente crecen, decrecen o incrementan el riesgo de enfermedades, ¿no? La persona es básica en estas prácticas de higiene, ¿no? Y en la medida que esa persona sea educada y tome conciencia es que lograremos la garantía, ¿no? ¿no? muy importante empoderar entonces a las personas, ¿cierto? Porque esa persona promueve la inocuidad, va a impactar en la habilidad de la empresa, independientemente de su tamaño, para adaptarse, mejorar y sostener esta cultura de inocuidad alimentaria. y pues bueno, prácticamente con eso cerramos esta parte de la presentación para pasar ahora a su reflexión, ustedes, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esta parte de la importancia que tiene la cultura de inocuidad para poder guiar y para poder aplicar esos requisitos regulatorios yendo más allá del texto, ¿no? Sino llegando a la persona a quien va a estar implicada en el proceso del alimento y cómo va a ser un factor positivo o negativo hacia esa garantía de inocuidad. Entonces, cuéntenme, bueno, no sé, no he visto el chat para ver si tenemos preguntas. Ah, sí, tenemos por aquí algunas preguntas. Sí, tenemos preguntas, ahorita si gustas terminándotelas, hacemos. Ok, vale, entonces, pues bueno, les desearon que prácticamente la parte de la presentación está terminada y pues podemos pasar a esta parte de la interacción con los asistentes, de preguntas, de reflexiones sobre el tema. Perfecto, perfecto. Antes de, antes de leerte una pregunta que nos hace Víctor Toledo, te pediría si nos ayudas reforzando un poco el tema en función de qué tendríamos que hacer para poder concienciar sobre esta cultura de inocuidad en la quesería artesanal. Ok. Porque no es un tema minúsculo, entonces, sí me gustaría reafirmar, sobre todo para quienes están en este ramo de la quesería artesanal, cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia, sobre todo cuando transitamos en una cultura de inocuidad. Así es. Pues mira, mucho tiene que ver el cómo cuando empezamos a trabajar con una pequeña empresa podemos documentar vía fotográfica el antes y el después. Eso puede ayudar mucho en las imágenes de cómo cambia un área tan solo con el hecho de hacer una limpieza en el área. Cómo cambia un área de proceso cuando nosotros ordenamos, acomodamos nuestros insumos, nuestros instrumentos linealmente, que no encontremos retrocesos, etcétera, en ese espacio que tengo destinado, el que nosotros lo veamos físicamente, a través de imágenes o a través de vivir propiamente ese reacomodo en la instalación, nos ayuda a tomar conciencia. Claro que también existen otros elementos como son revisar la información en materia de enfermedades transmitidas por alimentos y las estadísticas que son impactantes, ver cuántas personas mueren por consumo de alimentos contaminados cuando se revisan estos antecedentes de y por qué se dio la contaminación o cuáles fueron los factores asociados a esa contaminación y en la mayoría de los casos se establece verdad fue una falta de higiene en el proceso fue una contaminación porque alguien no se lavó las manos porque alguien no consideró que era importante limpiar el recipiente donde iba a colocar la materia prima o el producto terminado pues es bien impactante para las personas tomar esa conciencia de que si yo me hubiera lavado las manos esa persona no habría muerto es así como quien quiere cargar en su conciencia a personas enfermas o a personas que han fallecido por una falta de de higiene por un descuido por algo que consideraríamos que es mínimo el impacto a mí me ha tocado en lo profesional pues justo trabajar con personal operativo pero igual con personal directivo en esta toma de conciencia y cuando mostramos este tipo de información mostramos este tipo de imágenes del antes y el después es cuando el personal y los directivos dicen pues como me quiero ver donde quiero estar y como quiero que mis consumidores me reconozcan eso ayuda mucho a la toma de conciencia sin duda muy interesante la respuesta gracias esmeralda víctor si puedes abrir tu micrófono y plantearla el comentario que tenías para ESME sobre la elaboración de alimentos en la calle si fueras tan amable si comentaba que es muy común el pues los puestos de comida en la calle en todas las ciudades en todos los lugares y muchas veces las personas que pues que que venden esos alimentos no no tienen una capacitación no tienen un curso de inocuidad buenas prácticas de higiene cualquiera va y pone un puesto en la calle y no pasa nada es muy rica la comida y demás entonces yo siento que las autoridades sanitarias ahí no están haciendo lo suficiente para ello yo recuerdo como una anécdota que una vez que fui a Oaxaca allá en por lo de la en julio pusieron en un habían puestos de comidas y todos tenían su certificado expedido por precisamente la Secretaría de Salud de que habían tomado un curso de inocuidad y eso pues genera confianza pero la gran mayoría pues no es así entonces que entiendo que las autoridades sanitarias a veces hacen pues algo desentendido pero yo creo que eso es una gran influencia de las fetas en nuestro país y en todos lados entonces que deberían de hacer las autoridades sanitarias en este caso o cómo hacer para que tomen esa conciencia nosotros pues como dices tú estamos en el ámbito de los alimentos y lo tenemos claro pero pues en este caso la gente que va y pues no tiene dónde más comer que en la calle porque es más barato porque es lo que está al alcance ¿qué hacer en este caso? así es híjole es el el tema este intenso que hay que considerar porque no hay suficientes manos ¿no? para empezar si si nos vamos a la parte de de la autoridad y los que el número de personas que ellos tienen para hacer las verificaciones y para dar seguimiento es muy bajo en cuanto a cuántos establecimientos deberían visitar ¿no? entonces pues creo que desde ahí también ¿no? desde el ámbito regulatorio es necesario también fortalecer esta cultura de inocuidad ¿no? ¿cuál es el impacto positivo que yo puedo tener como verificador ¿no? más allá de lo que me paguen por hacer la actividad más allá de que si estoy contratado o no de que si estoy recibiendo un beneficio cuando hablamos de verificadores hablamos de personas de profesionales que han sido instruidos en ciencia de alimentos muchas veces ¿no? y que de pronto ya cuando llegan a la parte laboral se olvida esta parte social se olvida esta parte de ¿por qué estoy haciendo este trabajo ¿no? y yo creo que toca también a ese nivel y pues nos ha tocado vivirlo como Zomeika ¿verdad? porque conocemos personas que están en el ámbito de la verificación sanitaria que son personas súper comprometidas con las empresas con la inocuidad con el consumidor que han generado grandes cambios a nivel regulatorio y grandes cambios para los procesos de verificación en México ¿no? lamentablemente son los menos ¿no? y entonces pues aunque ponen su granita de arena hace falta mucho más y yo creo que ese cambio que vamos a ir generando como sociedad para lograr que las autoridades hagan lo que les toca y busquen hacerlo de una manera más eficaz es desde la formación del recurso humano ¿no? porque todos todos ellos que van a terminar trabajando en el gobierno o en la academia o en las empresas son personas que pasaron ¿verdad? por las aulas y en la medida que logremos nosotros desde las aulas generar esa toma de conciencia vamos a ir viendo cambios a nivel social ¿no? y bueno hay proyectos muy interesantes Víctor que no sé si recuerdas por ejemplo Alicia en la Autónoma del Estado de México tú mismo Aarón ¿no? o sea varios académicos investigadores que están trabajando fuertemente ¿verdad? a nivel local buscando esta toma de conciencia con los puestos callejeros con los establecimientos fijos semifijos ayudándoles a crear esa conciencia porque sabemos que no es suficiente con lo que la autoridad pueda hacer ¿no? e incluso pues también jalando a través de SOMEICA la autoridad ¿no? y diciéndoles vengan a nuestros congresos platiquemos del tema cómo les podemos apoyar ¿no? desde las instituciones académicas desde las asociaciones civiles con recurso humano que pueda ayudar a promover el tríptico a llevar la información ¿no? porque a final de cuentas pues es un beneficio social el que se obtiene y creo que pues nos falta hacer más ese vínculo ¿no? o sea no no darnos por vencidos y seguir jalando la autoridad muy bien muchísimas gracias Esmeralda Fanny también tenía un comentario si lo puede hacer con el micrófono yo también desde hace rato muchas gracias doctora Aaron sí me gustaría participar en esta cuestión porque pues yo en su momento tuve un proyecto de investigación trabajando con esta ¿cómo se llama? con esta población los manipuladores de alimentos y es algo mucho 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 muy complejo una de las cuestiones que nosotros pudimos observar es de que para el cumplimiento de la 251 Secretaría de Salud te pide pues un curso de manejo higiénico de los alimentos pero este curso la Secretaría de Salud lo da un día en un horario específico entonces los manipuladores de alimentos manifestaban es que no puedo ir a tomar ese curso porque me lo dan de 9 a 12 y entonces pues ya perdí mi día y el pues patrón no me lo va a pagar entonces la gente se resistía a ir a tomar ese curso nosotros en este proyecto nos ofrecimos ¿sí? a la Secretaría de Salud poder sanar este punto y nosotros dábamos el curso sin ningún costo en horarios en horarios que los propios manipuladores de alimentos nos decían que podían asistir y déjenme decirles es algo mucho muy complicado ¿sí? muy complicado este pues teníamos que irles a dar hasta tres invitaciones casi casi ir por ellos y traerlos a este a la universidad y esa es una una de las cuestiones ¿no? otra de las cuestiones es por ejemplo este hasta en establecimientos fijos ¿sí? de pronto no hay la infraestructura mínima para poder hacer las cosas pues de una manera pues ligeramente pues inocua ¿no? como lavado de manos ¿ah? de pronto no hay donde lavarse las manos ¿sí? y entonces ese es un requisito que la Secretaría de Salud lo pone como obligatorio y es uno de los primeros puntos que un verificador ¿sí? este pues observa o o analiza ¿no? este en su reporte y pues la estos manipuladores dicen ¿y cómo me voy a lavar las manos si no tengo donde hacerlo? ¿sí? entonces esto es mucho muy complejo hay muchas variables ¿sí? que de pronto pues se nos van a escapar de las manos ¿sí? toda esta cuestión de la educación ¿sí? como bien ya lo dijo Esmeralda ¿no? es algo bastante complejo ¿sí? mucho muy complejo y estas cuestiones de arraigo que traen las personas y luego también otro punto muy importante que observamos era ¿cómo se llama? el nivel educativo que estos manipuladores tenían ¿sí? y generalmente la gran mayoría de estos manipuladores son gente que a duras penas ha terminado la primaria así que también eso le mete complejidad a las